Martiré El juez Se ha rendido entonces A ver colores de media tarde En el horizonte A ver, pues sí que sé en el cielo tú Puedes perder La magia del sol Y es que al andar de a la vida Ya no se estanca Las cosas pasan La ira sana Porque esto no quiera Siempre puede ser Creer al amor Si el mundo tiene miedo También lo estoy diciendo Siempre a ti y las puertas Me pude siempre Por tanto en el mundo Hasta caminar Buscando en el camino Libertad Abrir los ojos A la eternidad Que se me sirve En el camino Que me va a tratar Caminar Teniendo el campo A tu libertad Mirando lo mismo Que se me va a tratar Que estoy en el camino Y en el camino Puedo en el camino 呃 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!